El día 13 es Robert Jey, Willi de Macombana. ¿Aca de entrar o sea un poco? No, acaba de entrar. Ah, está un poquito estresado. ¿El profo? El caballo. El caballo está caminando y le escurría algo, pero... Está un poco estresado y se le va a acabar el tiempo. Está aquí tirando el popó y no hizo tampoco. Está aquí tirando el popó y no hizo tampoco. Está aquí tirando el popó y no hizo tampoco. Está ahí tirando el popó y no hizo nada. Son siete, ¿no? Ocho. Si, ¿cómo? Son siete. No paró. ¡Gracias!